El presunto cadáver goza de buena salud, cuando los cuervos de la muerte revoloteaban la cancha del Barcelona, el Canario sigue volando. ¡Ah, caramba! En la punta del torneo y va por Manta. Barcelona. Achicar espacios con cinco hombres del medio campo. Los que juntan las líneas con la defensa para no dejar huecos. Es evitar que el contrario tenga el balón a base de presión y juego trabajado que no les deje pensar. Jefferson Hurtado, como libre alternado, acompaña siempre, va, viene, quita, se muestra. Central de carácter, juego aéreo, nunca empalidece, honra los valores de un jugador motivado, alta dosis de versatilidad individual. Sí, seguro, no solamente la confianza del profe, creo que de mis compañeros. El aliento que yo día a día le haga a uno, creo que eso le ayuda a uno muchas enseñanzas de aprender y dar mucho para este club. Barcelona es un equipo temible cuando se lo ataca masivamente, porque al segundo siguiente a la recuperación de la pelota contraataca con velocidad y justeza implacables. Explotando los espacios abiertos en la media cancha del adversario, que lo está presionando. Tenemos que hacer un buen juego para tratar de ganar el partido. No ir, tiene campo espacio y errores rivales a favor y mata. Hay que cuidar la pelota, mandarla para atrás cuando es imposible forzar un ataque. No ir, gusta que la pelota vaya de rastrón. Lamentablemente nosotros imponemos un juego que es por abajo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para jugar por abajo. Entre los mediocampistas del planteo del técnico Job, los más extremos a derecha o izquierda, son una mezcla de zagueros laterales, volantes de salida y puntas de ataque se avanzan más allá de la mitad de la cancha. Los volantes restantes se mueven en posiciones centrales, con uno más defensivo, Dennis Quiñones, dos de mayor manejo y proyección, Fernando Hidalgo y Matías Ollola. Pieza fundamental para el movimiento que se hace a partir del módulo básico, porque en los hechos es un delantero que vive intercambiando posiciones y funciones con la doble punta ofensiva.